Pues fíjense, este es el episodio número 6 de Radiactivos con Guasapraca. Ya saben, el nuevo programa de radio aquí en la primera 15-20. Antes hacía este en vivo en la página de Guasapraca, la primera semana. Esta semana lo voy a hacer en Suiza y San Luis. Vamos a ver cómo se comportan para decidir dónde vamos a dejar esta transmisión. La vamos a dejar en Guasapraca, en Suiza y San Luis, a lo mejor en Querido Sonora. No creo, creo que va a ser aquí en Suiza y San Luis. ¿Esto está siendo grabado? ¿O qué se me olvidó el cable? Que va de la cámara a la computadora, pero van a ser en vivo todos estos en vivos del programa Radiactivos de Guasapraca, aquí en la primera 15-20. Ya sabía yo, ya sabía yo que cuando venía para acá algo se me estaba olvidando y era el cable, el dichoso cable. Cosas que pasan, cosas que pasan. Ya, siempre lo voy a tener en la mochila para que no vuelvas. Pero sí, pues este video van a ser en vivos para estar platicando con ustedes. Si quieren saber cómo es más o menos, pues vayan a Guasapraca. Ahí están los primeros 5 episodios donde estoy platicando con ustedes, mando saludos en vivo. Por ahora es grabado para que tenga buena calidad, de todas formas. Miren, tiene buena calidad. Este programa hagan de cuenta de qué trata. Porque ustedes, a lo mejor si son de Suiza y San Luis y no me siguieron en Guasapraca, no estuvieron al pendiente de los en vivos. Este es el nuevo proyecto del que les estaba platicando de la radio. Vamos a tocar noticias nacionales, internacionales, locales, estatales, mundiales, de todo, de todo. Pero también música. Ustedes no pueden escuchar la música porque pues meten copyright, pero estamos escuchando los apps. También hay comerciales, desde 2 a 3 de la tarde, desde lunes a viernes. Donde voy a estar intentando pasarles el micrófono un poquito a ustedes. Siempre les pregunto algo al final. A veces me contestan por mensaje y leo yo sus mensajes. Pero otras veces voy a estar saliendo a la calle para tenerlos ustedes en audio. En audio. Ustedes se pueden escuchar aquí en la radio. Prácticamente son noticias y entretenimiento. Al estilo Guasapraca. Restando la canción, vamos a poder ir a corto comercial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les habla su amigo el Guasapraca. Aquí en el Río Colorado, Sonora por la primera 1520 AM. Este es el programa Radioactivos. Vamos a comunicarnos con ustedes. Vamos a contarles. Fíjense nada más que México se le pone fresa a Estados Unidos y le manda condiciones para ser sus amiguitos. Además, ¿qué tiene que ver una leyenda internacional con una sanluisina? Vamos a ver qué tienen que ver. Cultura, arte y fiesta para todos. Y Chocón, para todos, hubo fiesta, fiesta en la ciudad. Ya saben que tenemos sangre caliente y nos encanta andar de fiesta. Además de un señorito que chocó una gasolinera y se va corriendo. Seis personas comieron en un mismo restaurante y fueron a parar al hospital. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Vamos a ver estas noticias. Este chismecito local, estatal, nacional, internacional, interplanetario. Aquí con su amigo Guasapraca. Espero estén teniendo una excelente tarde. Espero que se la estén pasando también como yo. Vamos a darle entonces de lleno al chismecito nacional. Pero antes recuerden que nos pueden escuchar aquí por la frecuencia 1520 AM en su radio. O descargando la aplicación MyTuner Radio. Donde nos van a poder estar escuchando desde su celular, su tableta, su computadora. Desde cualquier dispositivo electrónico descargando MyTuner Radio. Además siguen en las redes sociales para poder platicar del chismecito. Donde les vamos a estar pasando el micrófono a ustedes para que nos platiquen. Para que ustedes opinen y ustedes hagan la noticia. Comencemos mi gente bonita de lleno. Vamos a empezar. ¿Qué está pasando con esto de que México se le puso fresa a Estados Unidos? Bueno, pues verán. En Estados Unidos hacen una reunión con los líderes del continente americano. Y le llaman a esta reunión la cumbre de las Américas. O sea, todo el continente americano. Esta cumbre sirve para reforzar el trato entre los países. Nuestras relaciones públicas y chances de negocios salen de ahí. Que obviamente nos benefician a todos, a todo el continente. El problema es que muchos de los gobiernos en este continente son populistas. Muchos de estos políticos llegan al poder por atacar el dichoso imperialismo yanqui. Se acordarán. Como es el caso de Venezuela, por ejemplo. O que ya de plano se pelean contra Estados Unidos como pasó en Cuba. Por eso Estados Unidos no invita a todos a su fiesta. Solo le manda invitación a los chicos cool, a los chicos buena onda. A los que se portan bien con ellos. Ah, pues resulta que se nos enoja nuestro señor presidente de México. Y dice que si Estados Unidos no invita a todos a su fiesta. Entonces él tampoco irá. Porque aquí somos todos o no somos ninguno. México, haz de cuenta que se puso como la niña fresa. Que pone condiciones para ir a tu fiesta de cumpleaños. Y que nada más le pongan puras de Bad Bunny. Si no, no va a ir. O más bien el camarada que no te deja abajo. Dice que todos los camaradas vamos o ninguno va. Y mejor nos quedamos en casa echándonos unas banqueteras. Bueno, pues a lo mejor esto podría funcionar para unirnos en Latinoamérica. O a lo mejor podría ser contradictorio para cómo nos llevamos México con Estados Unidos. Con la potencia mundial. Bueno, Estados Unidos dice que ya México. Tú sí ven que tu compa venga. Que mira, tu compa se la está pasando mal. Tu compa se está portando mal conmigo. Tú sí ven, hombre. No pasa nada. A México le contesta. No, no, ese vato es mi compa. Si se pone mala copa de vez en cuando. Venezuela la está pasando mal. Fíjate, lo trae a su casa. No trae ni papel de baño. La vieja lo acaba de dejar. En fin. Kevin Orreley, coordinador de la reunión de la Cumbre de las Américas. Dijo al Senado estadounidense. Que a Venezuela no se le reconoce como un gobierno soberano. Por eso no lo están invitando. Ya ven que Venezuela se la ha estado pasando atacando muchísimo a Estados Unidos. Y a este dichoso imperialismo yanqui. Pues Estados Unidos no lo reconoce como un gobierno soberano. Y por eso no lo va a llevar. Estados Unidos confirmó este jueves que no invitó a Venezuela ni a Nicaragua. A la Cumbre de las Américas. Y se mostró más ambiguo todavía sobre Cuba. Al señalar que todavía no le ha enviado una convocatoria. O sea, a Cuba ni siquiera le ha dicho que sí. Pero tampoco que no. A Cuba lo tiene y él espera. A ver si lo voy a invitar o no. Los funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden. Se han apresurado a evitar el boicot lanzado por algunos líderes. Incluso el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Si se excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la región. Porque fíjense. No solamente es México el que se está poniendo fresa. Hay otros países que se están agregando. Diciendo que ellos no quieren ir a la Cumbre de las Américas de Estados Unidos. Si no invita a todos los camaradas. Bueno, sea o no invitado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Expresó el miércoles que en ningún caso asistirá a la cita. Que al cabo que ni quería ir, dice. Pareciendo un Kiko acá del chavo del 8. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este viernes. Que todavía está a la espera de que la Casa Blanca invite a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas. Y reiteró. Su amago de ocurrir lo contrario no acudirá a esta plenaria. Vamos a esperar que formalmente nos respondan. Y a partir de ahí vamos a tomar la decisión. No se trata de confrontarlos, dice el presidente. Dice que Joe Biden es una gente respetuosa. Para nada en efecto sea una Cumbre de las Américas que no excluya a nadie, dice. Que no quiere que excluyan a nadie. Su postura la han secundado Bolivia, Guatemala y Naciones de la Comunidad del Caribe. Que se abrevia como CARICOM. Mientras, parece COMICOM pero no, es de las Caribes. Mientras que países como Argentina, Honduras, Chile han replicado las críticas. Aunque sin retirar su asistencia. O sea, ellos dicen. Va México, yo te apoyo. Yo digo que sí, que inviten a todos. Pero yo sí voy a ir. A mí me vale inviten o no. Es la fiesta del año. Yo tengo que ir. Lo que, dice el presidente, lo que yo estoy planteando es que se invite a todos los países. Y que ya cada país en el ejercicio de sus derechos decida si van a ir o si no. Ya algunos están planeando que no van a ir. Pues como es el caso de Cuba que les acabo de decir. Pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos. No excluir entonces. ¿Va a ser Cumbre de las Américas? ¿O va a ser Cumbre de los Amigos de América? Suena bonito, ¿no? Los Amigos de América como de superhéroes. Pues prácticamente está peleando por eso nuestro presidente López Obrador. Que se agrega a todos los países. Que a todos se les invite. Aunque algunos no vayan a ir. Que sea la culpa de los países que no vayan a ir. Pues que sea su responsabilidad. Que ellos solitos decidan. Pero que sea buena onda Estados Unidos y que invite a todos. Prácticamente es como si tú hicieras una fiesta de cumpleaños. Invitas a todo el salón. Menos a los que te están haciendo bullying. Entonces alguien que te cae muy bien. Que se llama México. Te dice. Vato, es que yo sí quiero ir. Pero no voy a ir si no invitas a mis camaradas. Pero tus camaradas se ponen malacopa. Siempre se ponen a llorar. Somos que avientan sillas en la fiesta. Pues tú vas a decir que a quién vas a invitar y a quién no. Pues Estados Unidos quiere invitar a los que él decida. Y México ya le puso condiciones. No, vato. Nosotros no vamos a ir. No vamos a ir a tu fiesta. A no ser que nos invites a todos. Porque somos todos o no somos ninguno. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Yo digo. Yo digo que esto sí afecta muy mal la relación que tiene México-Estados Unidos. Ya ven que el presidente. Nuestro presidente se ha estado peleando hasta con el rey de España. Y que se disculpen por la conquista. Y se abasta los años aquellos de los aztecas. Y exige y pelea. Y nos deja mal parados. Pues ahora también se está peleando con el imperialismo yanqui. Decidiendo que Cuba y que Venezuela y que Nicaragua. Y que todos esos países sí deben de estar en la cumbre de las Américas. Porque es la cumbre de las Américas. No de los amiguitos de Estados Unidos. Pero mijo, la fiesta es Estados Unidos. El nombre solo es el nombre. Pues bueno, me parece bien que nos unamos. Que viva Latinoamérica unida. Pero también hay que ver. Hay que ver cómo nos va con Estados Unidos. Que es la potencia mundial. Y mi gente bonita. Hablando de estas cosas. De estas ideas tan grandiosas de nuestro presidente. ¿Qué les parece una... 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 Iba a decir cumbia. Una tanda del bienestar. Que más bien parece una mala paga del bienestar. ¿De qué se tratan estas tandas del bienestar? Bueno, para hacer una idea. Para apoyar a los microcréditos del bienestar. Mejor conocido como tandas del bienestar. Es uno en el que los programas prioritarios del gobierno federal. Que tienen como objetivo apoyar económicamente a los pequeños negocios. Y eso lo hacen a través de créditos sin intereses. Es decir. Si tienes un pequeño negocio. Vas con el gobierno. Y le dices. Oye, tengo un negocio. Dame un préstamo. Primero te dan un préstamo de 6 mil pesos. Y no te cobran más que los 6 mil pesos. Tienes un año para pagar 600 pesos al mes. 600 pesos al mes durante un año para terminar de pagarlo. Una vez que terminas de pagarlo. Puedes acceder a otro crédito. Ahora de 10 mil pesos. Y funciona exactamente igual. Le tienes que pagar. Para que dentro de un año. Le termines de pagar esa deuda. Si terminas de pagar esa deuda. Si eres bueno. Si eres cumplido. Después puedes acceder a un crédito de 15 mil. O hasta de 20 mil pesos. De eso se trata. Es como una tanda. Pero a nivel federal. Pides un préstamo. Y sin interés. Se lo pagas en un año. Sin embargo. Hasta junio pasado. Ningún beneficiario. Ha excedido a los créditos mayor de 6 mil pesos. Incluso beneficiarios que suman uno o dos años. Tras pagar el primer préstamo. O sea que si fueron cumplidos. Están esperando. Esperando recibir la siguiente ayuda. Pero no se les ha informado la fecha. Para que esto ocurra. Diana. Por ejemplo. Atiende una papelería. Y una tienda de uniformes. En milpa alta. Hace más de un año y medio. Terminó de pagar el primer préstamo. De 6 mil pesos. Sin embargo. A la fecha. Aún no tiene claridad. Si se recibirá o no la segunda ayuda. Pasó la señorita con otro joven. Dice ella. Entrevistarme a principios de noviembre. Para que me den el apoyo de 10 mil pesos. Pero todavía no saben. Cuando van a dejarlos. Según que ahora sí. Para la mitad de diciembre. Pero no es seguro. Comentó ella. Decía hasta finales de año. Pero. ¿Por qué de pronto no se puede entregar más apoyos. Aún si fueron puntuales. Aún si fueron cumplidos. Bueno. Porque solamente reembolsaron. El 11 por ciento. De las tandas de bienestar. O sea. Somos malapagas. Precisamente por eso. Fueron a pedir el préstamo de 6 mil pesitos. Un montón de personas. Pero solamente el 11 por ciento. Han sido cumplidos. Y han pagado. Así que esto dejó. Pues obviamente. Endeudado a México. Darán 80 mil créditos. En 2022. En promedio. De 2019 a 2021. El programa benefició. A 320 mil personas. Por año. Por año. Sin embargo. Para 2022. Para este año. Apenas llegará. A 80 mil personas. Fíjense. De 320 mil. Bajamos a 80 mil personas. Pues solo para ellos. Va a alcanzar. Con lo que los cumplidos. Si reembolsaron. A la tanda del bienestar. O sea. Por ser incumplidos. Por ser irresponsables. Afectaron este apoyo del gobierno. Que confiaba en que. Ahora si nos íbamos a poner las ganas. Que no lo íbamos a hacer. Como con la copa. O como con la electra. Y que si le íbamos a pagar al gobierno. Pues no le pagamos. Así que ya no hay tantos apoyos. Además. El gasto que está haciendo este gobierno. En estas tanda del bienestar. No estaba completado. Para los. Contemplado. Perdón. No estaba contemplado. Para los egresos del país. Es decir. El país tiene. Un plan. Un plan de cuánto dinero va a gastar. Y en qué se lo va a gastar. Pues estas tanda fueron un plan improvisado del presidente. Que para apoyar a los que menos tienen. Que en teoría. Volvemos a lo mismo de siempre. En teoría. Era una excelente idea. Pero en práctica. Pues resulta que somos tan mala paga. Que no dio. No funcionó. Porque se están acabando el dinero. Porque. No estamos devolviendo lo que nos están prestando. Pero mi gente. Antes de continuar. ¿Qué tiene que ver una leyenda internacional? Con las leyendas sanluisinas. ¿Qué les parece si vamos a una canción relajadita? Unos consejos que nos dé nuestra jefecita santa. Para encontrar a la mujer ideal. Vamos con los Zapson. Cuando apenas era un jovencito. Y volvemos aquí a la primera. 15-20. Los Zapson. Cuando apenas era un jovencito. Es lo que acabamos de escuchar. Qué bonita canción. Vean nada más. Pero. ¿Qué tiene que ver las leyendas internacionales? Con las leyendas locales? Vamos a escucharlo. Regresando de este pequeño corte comercial. Regresamos aquí a la primera. 15-20. Radiactivos con Guazapraca. Con su amigo Guazapraca. Y ahora sí. ¿Qué tiene que ver una leyenda internacional? Con la leyenda local. Precisamente una noticia. Ya tiene algunos días. Ya tiene algunos días. Pero al parecer no todos saben. La he comentado con amigos. La he comentado con familiares. Y al parecer no todo el mundo lo sabía. Y es que Chabelo. Va a regresar a la televisión. En las plataformas digitales. ¿Cómo está eso? ¿Sí recuerdan en familia con Chabelo? Este ser inmortal mitológico de México. Que hasta lo ponen en memes. Ahí con la reina Isabel. De que están venciendo a sus contrincantes. A ver quién vive más. Bueno pues fíjense nada más. Que no nada más lo vimos nosotros. No nada más nuestros padres. No nada más nuestros abuelos. No nada más nuestros hijos. Y no nada más nuestros nietos. Lo van a poder ver hasta las siguientes generaciones. Ayer estamos bromeando con que. Bueno aquellos ayeres. Ya hace una semanita. Una semanita o dos. Estamos bromeando con que el compa Pepe. El compa Pepe. Que aquí también está en la primera 15-20 AM. Diciéndole que tiene muchos años en la radio. Como Chabelo en la tele. Y que cuando Chabelo se salió de la tele. El compa Pepe también se salió de la radio. Fíjense están conectados. Están conectados de corazón. Las dos leyendas. Pero oh sorpresa. Ahora que el compa Pepe ha vuelto a la radio. Aquí con nosotros. Claro en la primera 15-20 AM. Pues resulta que Chabelo también volverá a la tele. Fíjense el universo los tiene conectados. Se alinean los planetas. Los genes piensan igual. Chabelo es uno de los personajes más queridos y recordados por la televisión mexicana. Incluso forma parte de la cultura popular. Debido a que ha crecido durante 48 años ininterrumpidos en el programa En Familia con Chabelo. Siendo el último programa el domingo 20 de diciembre de 2015. Hace 7 añitos. Pero se dio a conocer que en alianza con Producción Espiral. Se realizarán nuevos contenidos tanto para la televisión como para el servicio de streaming. El personaje de Chabelo ahora dará un salto al streaming. O sea a esas plataformas digitales en televisión. Que tú contratas un servicio como Netflix, como Paramount Plus, como Disney Plus, como Amazon. Pues uno de estos servicios va a salir Chabelo. A la mando con la productora THR3 Media Group. Están desarrollando una serie animada. Un formato de concurso inspirado en el conocido concepto de la catafixia. ¡Órale cuate! Y una bioserie super pésima. Una bioserie narrando la trayectoria de vida de Chabelo. O sea va a ser una bioserie de él. Y además un programa infantil. Un programa de caricatura. Como lo vimos en el Chavo del Ocho. Hagan de cuenta. Ya en que el Chavo del Ocho también le sacaron una caricatura para que las nuevas generaciones estén conectadas con ese personajazo. Pues lo mismo va a ocurrir con Chabelo en un programa basado en eso de la catafixia. Es decir que lo que se viene con Chabelo es un programa animado, con cursos y una biografía. Al parecer tenemos Chabelo para rato, damas y caballeros. Y al compa Pepe también aquí en la primera 15-20 AM. Pero mi gente, mi gente. Vamos ahora sí a pasar con lo duro. Lo duro. La realidad que supera la ficción. La realidad que supera la ficción. Verán, resulta que tenemos en México muchas cárceles. Se supone que esas cárceles son para cuidarnos. Para apartar de la sociedad a la gente que le está haciendo daño a la sociedad. Y al mismo tiempo se supone que debería ser para reinsertarlos aquí a la sociedad. Es decir, no solamente ocultarlos abajo de la alfombra, sino enseñarles algún oficio, darle algunos valores a las personas que están presas para que cuando salgan de prisión no vuelvan a cometer crímenes. Se supone que debe ser algo reformatorio. La realidad es totalmente opuesta a esto. Ya sabemos que las cárceles en México más que nada se dan para, como dije, tapar abajo de la alfombra aquello indeseado por la sociedad. Pues eso no es el único problema con las prisiones. Resulta que la prisión preventiva fue una alarma que encarcela a los pobres e inocentes. Fíjense nada más. En México cada día se encarcelan a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Pero este último número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia. En realidad, quienes se están encarcelando son personas acusadas de pequeños robos o narcomenudeo, que fueron enviadas a prisión mientras termina la investigación y se les enjuicia. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las personas que están en prisión están en prisión preventiva. Que ni siquiera se ha dado carpetazos a su juicio y dicho, hey, sí, él es el culpable. No, muchos de los que están en prisión son personas a los que no se les ha comprobado su delito. Y obviamente, como saben, si tienes dinero, tienes para un muy buen abogado y eso no te va a pasar. Pero para ti y para mí, querido Radio Escucha, mejor que no te metan a prisión porque a ver cómo sales de esa. Los detenidos además son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable, como les estoy diciendo. Que apenas cuentan con un abogado de oficio, que lleva hasta 300 casos al mismo tiempo. Son, según datos del INEGI, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, los que están siendo encarcelados. Que elaboran en el comercio informal, como choferes de taxi o trabajadores artesanales. Y que debían trabajar toda la semana sin descanso para mantenerse. No personas que tienen ahorros y que tienen inversiones y que diversifican esa carpeta de inversiones. No, señores. Obviamente, para ellos la ley funciona distinta que para nosotros. Para nosotros, lamentablemente, por una reforma que ocurrió en 2019, que propuso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La prisión preventiva, que es la prisión que se te hace antes de declararse culpable. Aunque suene ilógico, se hace para que no se fuguen los delincuentes. Se supone. Pero, lamentablemente, por este aumento en los casos en los que se permite la prisión preventiva, muchas personas de escasos recursos son las que están en la cárcel, aún sin que su juicio haya finalizado. Aún sin haberse descomprobado su delito. La reforma del artículo 19 permitió el encarcelamiento preventivo automático por una veintena de delitos. Más el doble de los que se permitía antes. Hoy, la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con solo una denuncia por robo. El resultado, son 130 mil detenidos en dos años, en 21 estados, que aceptaron hacer públicas sus estadísticas. O sea, ni siquiera son el total, son los que aceptaron que sus estadísticas se hagan públicas. Bueno, estas 130 mil personas son inocentes ante la ley todavía, ojo, son inocentes ante la ley. Pero la autoridad ya las detuvo y ha usado la figura de prisión preventiva para mantenerlas en la cárcel sin juicio y que se haya aprobado alguna acusación en su contra. El pretexto para aprobar la prisión preventiva oficiosa era que se combatería la impunidad. Pero hasta el momento nada ha cambiado. El 95% de los delitos siguen impunes, como dicen los propios datos oficiales. Fíjense nada más cuando... A muchos de ustedes les ha tocado que les roben un vehículo o que les roben su casa. Quieren poner la denuncia. Para empezar, es un proceso largo. Es un proceso que tienes que ir en horarios de oficina. Que si están comiendo no puedes. Que si es sábado o domingo tampoco. Y una vez que vas, pues aceptémoslos aquí en México. No estamos como en Estados Unidos que tienen hasta las huellas dactilares para saber quién fue. Aquí en México pones la denuncia y a ver si lo atrapan. El 95% de los delitos siguen impunes. Pero aún así más de 130 mil personas están en la cárcel sin haberseles comprobado algún delito. Por estar manejando mal esta situación es que tenemos estas dos caras de la moneda. Por una, 95% de los delitos son impunes. Por lo que sí necesitamos, claro, estarlos atrapando. Estamos desesperados porque se haga justicia. Pero nos vamos hasta el otro extremo en donde encarcelamos personas que ni siquiera se les ha comprobado sus delitos. Tenemos que hallar un equilibrio en medio, ¿no? Que no hay impunidad, pero tampoco haya personas inocentes en la cárcel. Que obviamente estas personas inocentes son personas de escasos recursos. Mi gente, espero que ninguno de ustedes esté en esa situación en la que tenga que comprobar su inocencia. A pesar de ya estar en prisión, que dure muchos años ahí. Y esperemos que tampoco sean víctimas de robos a su casa o a sus autos como han estado. Por cierto, aquí en San Luis Recolorado están en aumento esos casos. Hace poco a un amigo se le metieron a su casa y le robaron todo hasta la tele, hasta los cárceles. Fija, hasta el cobertor de la cama se le robaron. Es que ya no hay vergüenza, mi gente. Vamos a encontrar una solución a esto juntos. Pero antes, vamos a relajarnos un tantito poniendo una cancioncita muy bonita. Porque estamos bien enamorados de José Long. Y vamos a bailar un poquito el cha-cha-cha con la gente. Y volvemos aquí a la primera 1520 AM. Volvemos aquí a Radioactivos con Guazapraca. Con Guazapraca, fíjense. Es mi nombre y se me traba la lengua, se me lengua la traba. Volvemos aquí, soy su amigo el Guazapraca en la primera 1520. En el programa Radioactivos. Como no, recuerden sintonizarnos en su radio. A través de la frecuencia de la primera 1520. O desde cualquier aparato electrónico descargando la aplicación MyTunerRadio. Ahí búsquenle MyTunerRadio. Y luego búsquenle la primera 1520 y nos va a estar escuchando. Recibimos unas felicitaciones de parte de Francisco de León. Dice, muy bien, interesante programa. Felicitaciones. Muchísimas gracias por la felicitación. Aquí andamos, mire, aquí andamos echándole ganas. Muchas gracias, es muy bonito escuchar todas esas felicitaciones de parte de ustedes. Pero continuamos con esta realidad que supera la ficción. Fíjense nada más en este encarcelamiento injusto de las personas que son de escasos recursos. Con escasos recursos porque obviamente las personas ricas sí tienen para un buen abogado y no van a pisar prisión. Pero por una reforma que se hizo en 2019 sobre aumentar los casos en los que se autoriza la prisión preventiva. Es decir, que te encarcelen sin antes comprobarte que eres culpable. Bueno, lamentablemente esto ha hecho que aumente el índice de personas en la cárcel sin que sus casos hayan sido resueltos. Se dijo que esto ofrendaría la violencia. Pero no fue así. El resultado de los dos primeros años del endurecimiento de la prisión preventiva automática es que hay estados como Oaxaca o Ciudad de México. Fíjese usted, señor. Con el 100% de las personas encarceladas en 2020 que ingresaron a la cárcel como presuntas culpables. Sin juicio ni sentencia. Presunto culpable es que te acusen de algo pero no te lo comprueben. Las mujeres, por si fuera poco, han sido las más afectadas. El encarcelamiento de mujeres ha crecido el doble de ritmo de lo que ocurre con los hombres. Hoy es mayor la cifra de mujeres presas sin sentencia que la de aquellas que se probó que eran culpables y cuentan con una condena. Fíjate nada más. Hay más gentes que no son culpables en la cárcel que a gentes que ya se les acusó, que ya se les comprobó que son culpables. Meter a la cárcel antes era probar los delitos. Antes de probar los delitos es una medida que debería ser solo la excepción. Solo la excepción. En casos excepcionales que lo necesitaran. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa hoy es la regla. Cuídese mucho, mi gente. Hoy más que nunca apliquen la frase, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Porque a menos que tengan muchísimo dinero para no pisar la prisión. Pues ya ven, la mayoría de la gente que está ahí atrapada es gente presuntamente culpable. Que ni siquiera se les ha comprobado que realmente lo son. Y aún así el 95% de los delitos son impunes en México. Bueno, mi gente, volvemos. Volvemos con el chismecito nacional. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué nos estamos volviendo cada vez más locos? Pero también aquí en San Luis, ¿qué está pasando? Porque somos parte del mundo. Somos la capital del universo, acuérdense. Pero antes de contarles qué está pasando en San Luis Río Colorado. ¿Por qué nos estamos volviendo locos también aquí? Vamos a un corte comercial pequeñito y regresamos a Redactivos con Guasabraca. Regresamos de ese pequeñito, pequeñísimo corte comercial. ¿Cómo la ven? Como escucharon ahí, tenemos a Hilario el de los picones en la mañana. Haciéndonos viajar junto con él con sus reflexiones. Se pone bastante interesante. Se los recomiendo muchísimo. Salud, Hilario, por cierto. Regresamos, mi gente bonita. ¿Qué está pasando aquí en la ciudad? Porque nos estamos volviendo locos entre fiesta y fiesta. Pues hubo otra fiesta en Topahue. ¿Cómo ven? Fiesta en Topahue dice que cada quien lleve su botellita de agua. Es broma, gente. Es broma. Sabemos que ya tienen su agüita ya. El colectivo Cultura para Todos realizó un evento en la colonia Topahue con artistas locales de Mexicali, Tijuana. Además, con vendimio. Vendimio, ya saben, para beber, bailar y comer a gusto. Abraham Cárdenas, quien forma parte de los impulsores de este proyecto, comentó que la idea de agruparse en el colectivo es para apoyar a los artistas y emprendedores locales y de la región, creando espacios de promoción gratuitos para que se den a conocer. Bastante bueno. Ya ven que tenemos muchísimos, muchísimos artistas aquí en la ciudad. Tenemos muchísimas bandas de rock, de rap, de cumbia, de todo. Tenemos de todo. Varios artistas plásticos y también que pintan y de danza. Tenemos San Luis, Río Colorado. Yo se los digo ahorita y se los repito. Y lo he dicho ya desde hace bastante tiempo. Somos una ciudad artística. Háganme caso. Somos una ciudad artística. Tenemos muchísimo talento que nada más están buscando un espacio para poder mostrar su arte, para compartirlo con nosotros. Pues bueno, este colectivo Cultura para Todos está haciendo fiestas artísticas. Otro aspecto que se busca a través de este colectivo es acercar las actividades artísticas y culturales a todos los rincones de la ciudad, incluyendo las colonias que se ubican en la periferia. O sea, no solamente hacer estas fiestas en la Casa de la Cultura, por ejemplo, o en el Bosque de la Ciudad, o en la Calle Tercera. No, sacarlas hasta las orillas de la ciudad para que la gente tenga acceso a ellas. Que hay gente que a lo mejor no puede darse, pues en su caso, el lujo de ir a la Casa de la Cultura, o de ir al Bosque de la Ciudad, o a la Calle Tercera. Pues para que se les facilite mucho más ver a estos artistas y puedan inspirar a los niños. Ya saben que cada niño que inspiras a hacer algo bien de su vida, a hacer alguna obra de arte, a que se dedique a teatro, a la danza, a la música, es un niño que está se alejando de la delincuencia. Porque cuando está aburrido, en lugar de salir con sus amigos a ver qué pared pintan, en lugar de hacer eso, pues están buscando qué aprender, qué instrumento nuevo tocar, cómo actuar, cómo bailar. Y esto es muy bueno, me parece bastante bueno. El colectivo Cultura para Todos lo conforman artistas, promotores culturales y profesionistas que consideran que el trabajo colaborativo, o sea, en equipo, en un entorno equitativo, ayuda para preservar la cultura, el arte, el comercio y el talento en la comunidad. Y pues es verdad, como les digo, si acercas estos recursos a la gente, si les abres estos espacios, si les compartes más de tu arte, muchas veces no entendemos la magnitud de lo que hacemos hasta que vemos a cuántas personas estamos inspirando. Pues en San Luis tuvimos fiesta en Topahue, donde pudimos ver a muchos artistas. Y ahí no acabó la cosa, la fiesta se acerca el 7 y 11 de junio. Del 7 al 11 de junio, ahora sí, en la Casa de la Cultura, porque ya comenzó la Semana de Cultura Digital. ¿Qué es la Semana de Cultura Digital? Básicamente una semana de puro arte, de pura música y de muchos inventos científicos. El 7 de junio, por ejemplo, va a haber un concurso de robótica. Hacen zumos con robots. No sé si lo sepan, aquí en la Escuela de Conalé, tiene muy buenos, digamos, programadores de esos robots, en donde todos salen a concursos y practican lucha de robots. Si quieren ver lucha de robots, pues vayan el 7 de junio a la Casa de la Cultura. El 8 de junio van a tener cursos, porque durante esta semana, durante esta semana cultural que vamos a tener en la Casa de la Cultura, habrán muchos cursos gratuitos. Así que vamos a tener teatro, vamos a tener el teatro, la obra Los Cuervos están de lutos. Vamos a verla en el Teatro de Río Colorado. Van a venir artistas, van a tener muralismo, vamos a tener música, vamos a tener vendimia, vamos a tener de todo. Salió Río Colorado, les digo, ha estado de fiesta, mucho de fiesta últimamente. Y lo que me hace preguntarme, ¿les gusta a ustedes? ¿Sí han ido a estos eventos? ¿Han ido a estos eventos que iniciaron, yo creo, desde antes de Semana Santa? Desde antes de que nos fuéramos todos al Golfo de Santa Clara? Hubieron muchas fiestas, han estado gastando mucho presupuesto en esto, obviamente promoviendo el arte de la cultura, pero me pregunto yo, le pregunto a usted, pregúnteme, ¿creen que se está gastando bien el presupuesto en estas cosas? ¿Ustedes han ido? ¿Creen que se está aprovechando bien? Luego platicamos sobre eso. Pero antes, mi gente, antes, ¿qué les parece si vamos a una canción muy bonita, muy bonita, para aquellos enamorados que se quieren llevar, que se quieren robar a la novia, o a los que ya les pasó, una canción de Kevin Carr? Vámonos a San Lucas. Y regresamos. Bueno, les repito, les repito que ese es el nuevo programa de radio que vamos a estar teniendo de lunes a viernes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, Radioactivos con Guasapraca, donde tocamos noticias locales, estatales, nacionales, internacionales, y que antes estos en vivo los hacía en Guasapraca, pero no los voy a estar haciendo en Soy San Luis para cotorrear con ustedes ahí en los comentarios. Así que si me ven últimamente ahí en la calle, en el parque haciéndoles preguntas, acérquense para que salgan en la radio, en la radio y en el programa, obviamente, pues también también aquí en Facebook. Volvemos aquí a Radioactivos con Guasapraca en la primera 15-20. Mi gente bonita, vean nada más qué canción tan bonita para robarse a la novia. Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Aquí te quedas conmigo. Pero lo que no se quedó con ustedes fue lo que comieron, mi gente. Estas seis personas comieron donde mismo y pararon en el hospital aquí en San Luis de Colorado. Hubo seis intoxicados en un día. Pues, ¿qué comieron, oiga? Pues, ¿dónde comieron? A ver, díganmelo usted. ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que hayan comido estas personas para haberse intoxicado? En el Hospital General de esta ciudad se atendió un grupo de seis personas que llegaron al área de urgencias presentando síntomas de intoxicación alimenticia. ¿Quiénes refirieron haber visitado el mismo restaurante? Ya es famosito aquí un restaurante que se encarga más que darte de comer, darte esos problemas, ¿no? Los médicos hicieron referencia a que los enfermos se les dio un manejo ambulatorio, lo que significa que no fueron casos graves. Es decir, no requirieron hospitalización, por lo que luego de un par de horitas, ahí donde les dieron algún medicamento, pudieron irse a casa. Ya mejor que fumigen allá cada quien en su casita, recibiendo el tratamiento adecuado para curarse las molestias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes ya saben? ¿Ya saben qué restaurante es? Ya saben, coméntenlo, pónganlo en los comentarios. Hay un restaurante de sushis, hay de comida china, hay de tacos, hay de carnitas, hay de todo tipo de restaurantes en la ciudad, pero es bien sabido que hay lugares que quién sabe cómo se han de pasar las rigurosas, el riguroso tratamiento que les da el gobierno para ver que no esté infectada su comida, pero quién sabe cómo le hace para saltarse esas pruebas, porque normalmente la gente cuando va a comer allá, pues se anda intoxicando. Comenten, ¿qué restaurante creen que ha pasado? ¿Y a ustedes les ha pasado? ¿Les ha pasado que se les enferme toda la familia por andar comiendo cosas medio raras? Pues mi gente, esos no son los únicos que se las vieron duras, que se andaban mareando. Resulta que un automovilista en la madrugada del jueves chocó una gasolinera por la avenida Carranza y Calle 4 y se dio la fuga a pie. ¿Cómo debe haber andado? Porque el auto todavía servía, ¿eh? Cuando este tipo chocó en la madrugada ahí en la Carranza y Calle 4 a la gasolinera, que para empezar, si vas a chocar algo, una gasolinera. Te vas a prender en llamas, mi amigo. Bueno, pues una vez que chocó, el que estaba atendiendo ahí, el que estaba dispensando la gasolina, se enojó y fue a reclamarle a lo que este tipo simplemente se orilló. O sea, manejó unos 3, 4 metros más, se orilló, se bajó del carro y salió corriendo. ¿Cómo andaba seguramente pasado de copas que en lugar de irse en el carro, que por sí está mal, no huyanse, hacen eso, quédense a hacerse responsables de lo que hacen. Pues este tipo no solamente no huyó en el carro, sino que lo dejó ahí estacionado y se fue corriendo todo menso. La policía, obviamente lo buscó, pero no lo encontró. Aún así se quedó con el carro porque tarde o temprano va a tener que ir a reclamar por su carro y se van a dar cuenta de quién fue el que hizo esa tremenda tontería. ¿Cómo se le ocurre? Y si no, pues es el choque más caro yo creo que de su vida porque se perdió un vehículo. ¿Qué tanto le pudieron haber hecho, hombre? O sea, hey, paga los daños, listo, listo, pero no, salió corriendo del vehículo. ¿Quién sabe en qué viaje andaba? Ojalá luego nos cuente aquí en los comentarios. Pero mi gente bonita, mi gente, ahora les paso el micrófono a ustedes, les paso el micrófono a ustedes, me interesa saber qué piensan, qué saben ustedes sobre México que creen que nadie más sabe. Pero antes, antes, ¿por qué no vamos a un breve corte comercial y regresamos a Redactivos en la primera 15-20? Pues como ven, este vato que chocó y se fue corriendo. O sea, yo me acuerdo que yo bromeaba con mis compas de que lo hago a alguien así y le iba a pasar todo menso, que le iba a pasar algo en el carro. ¡Corran! Se iba a bajar del carro, iba a salir corriendo y pues este vato lo hizo. Yo creo, yo creo, yo estoy pensando en qué excusa le dio a su esposa. ¿Qué excusa le das? Imagínate que sales, sales de la casa, llegas ya en la madrugada, llegas bien bofeado, todo sudado, llegas a pie. ¿Y el carro, viejo? No, vieja, me lo robaron, me asaltaron. Ya ves cómo está la delincuencia. Seguramente algo así le dijo a su esposa a este vato. No creo, no creo que no hayan notado en su casa que les falta el carro. A no ser que sea soltero, pero si tiene esposa, ¿qué le dirías tú? Pues que me asaltaron, vieja. ¿Cuál? Pues ya se enteró, ya sabemos que es un piticruz gris. Mi modo. Y volvemos de ese pequeñísimo corte comercial. Ya estamos de vuelta aquí en Radioactivos con WhatsApp para que en la primera 15-20 recuerde, recuerde, señorita ama de casa que nos escucha desde su hogar, recuerde, señor trabajador que nos está escuchando mientras se echa lonche, recuerde que puede sintonizarnos en la radio con la estación la primera 15-20 AM o descargando la aplicación MyTuner Radio en cualquier aparato electrónico, ahí estamos como la primera 15-20. Vanessa Flores nos manda felicitarles y felicidades por su programa y un saludo para mi esposo Javier que te ve en el Face. Pues un saludo para Javier que nos ve en el Face. Muchas gracias por saludar, muchas gracias por estar en contacto y por permitirnos entrar a su hogar ahí donde está toda su familia, toda en su casita linda. Bueno, mi gente, les pregunté, yo les dije, yo les advertí, yo les advertí que les iba a pasar el micrófono en mi programa, que les iba a estar haciendo preguntas, así que ahorita en la tarde me van a estar viendo en el parque haciéndole algunas preguntitas a la gente para tenerlos aquí en la radio y escucharlos de viva voz que es lo que opinan. Mientras tanto, siempre les dejo una preguntita para poder cotorrear con ustedes en los comentarios, una preguntita porque yo sé que a ustedes les da miedo el micrófono, yo sé, a mí también, el micrófono y la cámara como que se intimidan a la gente y como que esconden la cabecita, como que sí quiero, como que no quiero, pues bueno, miren, para que vayan agarrando confianza toda esta semana les estuve preguntando en redes sociales qué opinaban de ciertas cosas y ahí sí, ahí sí, como no se ve su carita en vivo, pues ahí sí se sueltan diciendo unas cosas que obviamente estamos aquí en la radio. Ustedes, ustedes son los protagonistas de Radioactivos con WhatsApp para acá. Pues la pregunta que les hice esta vez es, ¿qué sabes tú, hombre? ¿Qué va a saber usted, chamaco miado? ¿Qué sabes tú de México que probablemente nadie más conozca? Bueno, Margarita Rojo dice que había focas en la península de Yucatán hasta el siglo XX, pero fueron exterminadas. Teníamos focas en Yucatán. Pero pues ya vemos, ya ven cómo somos los seres humanos que las casamos hasta la extinción por mero deporte. Además, dice Esperanza que la Torre Latinoamericana no cuenta con sistemas hidráulicos como muchos suponen por haber sobrevivido a tantos terremotos. Más bien conectan al sótano del edificio hasta el subsuelo sólido y que además aprovechan el suelo fangoso y el agua para flotar. Es decir, que la Torre Latinoamericana en Ciudad de México está flotando prácticamente. Está flotando y por eso no lo derrumban los terremotos. Alicia Calvo dice que grabaron Liberen a Willy. ¿Qué es esa? Grabaron la película Liberen a Willy en Reino Aventura, lo que es Six Flags. ¿Se acuerdan de esa película Liberen a Willy donde un niño liberaba a Willy a una ballena enorme de su acuario y al fin podía estar en el mar libre? Pues fue grabada aquí en México. Pero esta película fue contraproducente para muchos aquí porque yo recuerdo que a muchos, a muchísimos le hacían bullying en primaria diciéndoles así, diciéndoles Willy por la ballena, liberen a Willy y decían. Bueno, vean Magdalena Garces dice que en el Ángel de la Independencia hay un tributo a un irlandés fíjense esa historia gente, esta la debía haber puesto en historias que superan realidad que superan la ficción. Sé que hace más de 150 años antes de la Independencia, antes de la Independencia este irlandés planeó derrocar al virrey y crear un nuevo régimen con la nobleza indígena de México y así crear igualdad de oportunidades para todos. Esta idea fue la base del proyecto de la independencia que tuvimos en México. O sea, el primero en querer independizarse fueron los hijos de Cortés que querían abusar más del pueblo mexicano pero España no los dejaba. Después, pero por ser hijos de Cortés los llevaron para España otra vez, no sé si ustedes sabían ese dato para que vean que aquí todos los días se prende algo nuevo. Pues no solo él, después quien quiso independizar a México fue un irlandés. Un irlandés pero tampoco lo dejaron. Siendo noble a los 17 escribió una carta a Carlos I sobre su abusiva invasión a la isla irlandesa. El rey pidió su cabeza, huyó en un barco que fue atacado por los piratas a lo que se convirtió en el catolicismo. Posteriormente llegó a España donde por ser alguien letrado, alguien educado se hizo amigo del ex virrey Diego López quien lo envió a Nueva España con la misión de espiar al nuevo virrey aunque terminó conociendo las verdades injusticias y la opresión de los pueblos indígenas aquí en México. Por ello escribió en protesta y por querer derrocar a la corona española fue denunciado ante la Santa Inquisición nada más y nada menos. Estuvo preso ocho añotes y aún así siguió escribiendo a favor de México. Al escapar llamó a los indígenas a rebelarse pero fue capturado de nuevo y en 1659 fue quemado en la hoguera. Fíjense, ¿sabían ustedes este irlandés? A la otra que vean un irlandés invítenle una cerveza. Ya nos andaban defendiendo desde hace tiempos inmemoriales. Y mi gente antes de los datos que sabían ustedes de México que al parecer los demás no sabían ¿qué les parece si vamos con una canción muy bonita dedicada a todas esas muchachas bonitas cuando nos acercamos a ellas pensando que no nos van a bailar pero al final sí porque hasta la más bonita quiere bailar sépalo bien la más bonita también quiere bailar y nadie le invita porque se pone nervioso. Vámonos con la canción de los amigos invisibles la que me gusta ¡ay mamá! Y volvemos a la primera 1520 AM Bueno mi gente olvidé por completo el cable que va de la cámara a la computadora para poder hacer el en vivo y aunque aquí está el 3PA pues tengo el celular que está roto podía hacer el en vivo en el celular pero dije no por la calidad para que no se escuche tanto eco pues mejor voy a poner el Blue Yeti de todas formas el micrófono y la computadora y lo voy a grabar y lo voy a subir así como fue uno de los episodios en WhatsApp para acá creo que fue el cuarto episodio de Radioactivos pensé en hacerlo otra vez así estoy grabando esto se los voy a subir normalmente esto es en vivo lo van a ver siempre en vivo ya no se me va a olvidar el cable siempre lo van a ver en vivo entonces vamos a estar cotorreando en vivo siempre voy a leer sus comentarios cuando estemos en vivo para que salgan no solo en ese en vivo sino también en el programa de radio aquí en la primera 1520 así que si me ven en la calle con la cámara o grabando con el celular muy probablemente muy probablemente es porque les esté entrevistando les esté diciendo alguna preguntita hombre breve una preguntita breve ¿qué opinan ustedes del gobierno actual? ¿qué les gustan los eventos que han estado haciendo o no? ¿han sido víctimas de robo y cómo les fue? preguntitas sencillas y lo que ustedes digan lo voy a pasar aquí a la radio bueno aquí aquí también lo voy a escuchar por eso esto está por eso esto está grabado y no en vivo pero siempre va a ser en vivo así que sigan sigan esto descarguen la aplicación My Tuner Radio porque desde ahí pueden escuchar también la música que está sonando que obviamente no voy a meter porque si no nos meten copyright y pues no queremos copyright estamos de regreso mi gente bonita aquí en Radioactivos con su amigo el WhatsApp Raka por la primera 1520 recuerden sintonizarnos siempre desde la radio desde la frecuencia de la primera 1520 o desde cualquier aparato electrónico si descarga la aplicación My Tuner Radio ahí búsquenos como la primera y vamos a andar cotorreando con ustedes bonitas canciones y bonitos locutores como no pues volvemos con estos datos que usted no sabía sobre su hermoso país fíjense cuántas cosas ignoramos Germán Tejada dice que la natalidad en México se ha reducido tanto fíjense nada más que desde el año 2020 el país está debajo de la tasa de reemplazo ¿qué quiere decir? que ya se mueren más mexicanos de los que nacen en la ciudad de México sólo una de cuatro mujeres tiene hijos una tasa mucho más baja que en Alemania o Japón fíjense nada más y no sólo por que ustedes digan ah es que la delincuencia va no mento pues también afecta no pues que las enfermedades también afecta que no hay medicina en los hospitales también afecta que dejaron caducar más de 130 millones de medicamentos también afecta pero no sólo es por vejez entonces también nos morimos por todo luego el COVID tampoco vino a ayudarnos mucho que digamos esto sumado a que considerando el producto interno bruto per cápita de la ciudad de México es más rica que Japón sí que tal ya Nueva Zelanda pero aún así y aunque México sea uno de los países que menos impuestos cobra pues resulta menos impuestos cobra con a las personas ricas obviamente además de eso el sueldo promedio actual es menos de una cuarta parte de lo que era en 1980 fíjense ¿por qué los jóvenes no quieren tener hijos? ¿que porque somos muy inmaduros? ¿que por ir responsables? ¿que por egoístas? no señores no no lo que pasa es que sí es cierto la vida siempre ha estado bien difícil y le tenemos que echar ganas y una pluma pesa menos que una pala y por eso hay que echarle ganas a la escuela ya sabemos pero aún así somos la generación que no alcanzó terrenos baratos hombre el sueldo promedio actual es menos de una cuarta parte de lo que era en 1980 considerando la inflación imagínense si la tienes más difícil y por eso los jóvenes están decidiendo cada vez más no tener hijos no nada más porque quieran ser egoístas o porque no quieran tener descendencia o porque no tengan nada que heredar o por flojos es porque simplemente no alcanza qué triste dato sobre México bueno además el suelo promedio actual es menos de una cuarta parte de lo que era en 1980 México es un país muy urbano y poco rural 84% de las personas que viven poblaciones 84% de las personas que viven en México viven poblaciones de más de 10.000 habitantes o sea ya no somos un ranchito si somos una ciudad Viviana Garzón dice que el agua de Jamaica no es mexicana fíjense nada más esta me dolió en el corazón y hasta en el alma cómo no va a ser mexicana pues tampoco es de Jamaica mi gente en realidad el té de Hibisco es de origen africano desde Egipto o Sudán y nosotros nos andamos diciendo y que nosotros inventamos todo pues no esta si no la ganaron Antonio Granados dice que Nuevo León no es el norte ya ven que se dice muy norteños pero pues en realidad está más cerca de Ciudad de México que del norte pero pues ellos dicen hombre ellos dicen hay que dejarlos con su bonito sueño el primer intento de independencia fue del hijo de Hernán Cortés nos dice Joaquín Vila para que vean que desde ahí está aquí el dato en 1562 arrestaron a los conspiradores y ejecutaron a todos menos a dos hijos de Cortés uno legal y el otro de la Malinche se dice se dice por respeto a su padre en vez de ser ejecutados los exiliaron a España varios hijos del conquistador organizaron esta disque independencia pero no porque quiseran que México fuera libre sino porque ellos querían gobernar y serán más crueles con los indígenas que teníamos en México verán hay muchas cosas que no conocemos de nuestra nación hay muchas cosas que no conocemos de nuestro estado hay muchas cosas que no conocemos locales y por eso hay que estar informados mi gente fue un placer fue un placer estar con todos ustedes ahora saben un poquito más sobre la fiesta local un poquito más sobre aquellos que chocan y se van corriendo un poquito más sobre aquellos que fueron intoxicados sobre dónde comer o dónde no comer simplemente mi gente cuídense mucho recuerden que la cárcel hay más inocentes que culpables más presuntos culpables que culpables cuídense mucho no hagan cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas más nos vale por cómo está el país fue un placer estar en su casita con ustedes y nos vemos mañana y si nos ven en el parque comenten que les voy a estar preguntando muchas cosas para pasar el micrófono a ustedes nos vemos esto fue Radioactivo con WhatsApp para acá en la primera 1520 AM gracias por escucharnos diviértanse muy bien gente acabamos recuerden que vamos a estar en vivo recuerden que vamos a estar en vivo de lunes a viernes de 2 de la tarde a 3 de la tarde aquí por San Luis RC WhatsApp para acá antes hacía estos en vivos en WhatsApp para acá ahora los voy a mover a la página local para poder estar más en contacto con ustedes si me ven en el parque o en cualquier otro lugar ustedes comenten ustedes vayan y acérquense son preguntitas sencillitas ahorita voy a andar ahí con ustedes nos vemos